... otra vez en Uruguay, en la leticia de rojo, baila caliente, esperanza, y la cámara de BCB muestra el rostro limpio, el rostro juvenil, agradable, simpático, de nuevo, en el cero de punto, con su sonrisa, que ahora, dentro de un poquito de la cantera, como se le hace el gran espectáculo, frente a la cámara de BCB, era el round, el round a 8, el combate a 8 rounds, que son expresados, 20 del índice de rojo, allí, desde arriba, todo el balazo pegado en conjunto, era lo que se jugaba, era lo que se logró, y ahí va a subir, la campeona del mundo, nada menos que la jugada, que es la voz, con la tierra mucho viva, y la voz de Uruguay, campeona del mundo de la huida, un abrazo grande con la brasileña, Leticia de rojo, y el abrazo a las luces, que se vuelven a encender aquí, en el palacio contador, Gastón, fue el equipado, organiza bien, una personalización, de acuerdo a las características de la Europa, que es mi querido profesor de Dios. Es una verdad, excepcional, un marco excepcional, esto debemos, aunque no nos comprenda la general idea desde ahí, personalmente, que así, en los sectores de desarrollo de este tipo de espectáculos, sí, debemos decir que se está progresando dignamente en esta mayoría de este margen, en el que se hace, de lo que es una velada de goceo profesional contemporáneo hoy en el mundo. Se está desarrollando derecho a los promedios, se va progresando, va nadurando, y se aparece en el espectáculo de este colorido excepcional, hoy en este aspecto,